Buenas tardes, buen día en general, mi nombre es Guadalupe Cantoral Cantoral y bueno el objetivo de esta pequeña presentación es para celebrar un poco el libro escrito como parte del proyecto de investigación realizado a lo largo del doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, que es lo que estudié Mujeres y varones en la búsqueda de cambio, el malestar como vía. Este proyecto de investigación en realidad como todo proyecto tiene siempre un origen pues un tanto personal, profesional, es mi caso en esa relación personal, profesional. Mi formación en licenciatura es en psicología y eso sin duda atraviesa todo el libro, de alguna manera se deja ver mi formación como psicóloga, aún cuando la maestría y el doctorado lo estudié en Ciencias Sociales y Humanísticas, pues siempre nuestra formación inicial como en la licenciatura pues resulta muy importante en la trayectoria que cada una sigue, en mi caso ha sido así. Y entonces este libro surge pues específicamente de mi experiencia en la consulta clínica en realidad, ¿no? Cuando gran parte de mi quehacer profesional, si bien he trabajado en diferentes ámbitos educativos principalmente, la consulta clínica ha sido una actividad profesional de mi interés, ¿no? Y siempre ha permanecido acompañando otras actividades laborales. Entonces es en ese quehacer clínico como psicóloga donde empiezan a surgirme todas estas como interrogantes respecto a estas vivencias cotidianas que tienen mujeres y varones, ¿no? En la consulta yo lograba visualizar y tratar de entender y comprender estas experiencias cotidianas donde tanto mujeres como hombres se sentían atravesados en su identidad de género y conflictuados entre lo que tenían, deseaban ser como hombres o como mujeres y lo que se les imponía socialmente en tanto hombres o tanto mujeres, ¿no? Un poco esta búsqueda de lograr, si se le puede llamar así, aunque no me gusta mucho el término, el equilibrio entre el deseo de ser y el deber ser. Entonces esa siempre conflictividad, digamos, que identificaba casi sin excepción en todos los hombres y mujeres que atendí, principalmente adultos, claro, esta conciencia de lo que uno quiere ser o de lo que uno, y lo que de pronto se siente obligada a hacer por los mismos estándares sociales, culturales, incluso económicos, ¿no? Este, de clase, varios, ¿no? Varias, varias vertientes ahí. Entonces eso siempre me llevó a, a mí a cuestionarme sin duda en cómo poder entender y comprender mejor, ¿no? Eso que tenía enfrente con estas personas, con estos acompañamientos psicológicos que estaba realizando. Y en realidad es eso lo que me movió a mí a estudiar la maestría en ciencias sociales. En realidad eso me llevó a la búsqueda de un posgrado donde pudiera empaparme, embeberme de todos los procesos sociales que dentro del ámbito de la psicología, o por lo menos en mi formación, se careció bastante, digamos, ¿no? No, la comprensión social en su mayor complejidad no fue lo que más estuvo presente en mi formación, ¿no? Un poco de pronto se critica a la psicología por hacer exceso, esto que se le llama el psicologismo, ¿no? El excesivo enfoque en lo individual y dejar de lado lo social. Si bien mi formación no estuvo tan en ese sentido de lo individual, sí se consideró la psicología social, por ejemplo, ¿no? Y demás, estuvo presente en mi formación. Sí creía que en el ámbito clínico puntualmente había una carencia en mi propia formación, en mi propia trayectoria de cómo atender estos procesos desde una comprensión más amplia. Y eso me llevó a este posgrado, a este posgrado en maestría en ciencias sociales, desde el cual hice la trayectoria, pues, académica que luego me lleva al doctorado y que concluye en este, bueno, el doctorado concluye, sí, con este libro, pues, con la defensa de la tesis que posteriormente se ve favorecida, digamos, en la posibilidad de ser publicada como libro. Y en este libro lo que se puede mostrar, como su nombre lo dice, Mujeres y Varones en Búsqueda de Cambio, el malestar como día, es la búsqueda del objetivo, digamos, general del proyecto es conocer cuáles son las vivencias de mujeres y varones que han vivido por varias generaciones en San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué me enfoqué a esta población, además de diferentes generaciones? Me enfoqué a esta generación, a esta generación, perdón, a esta población un poco por la cuestión de los cambios en que San Cristóbal y su misma conformación y a lo largo de estos años, de varios años, décadas, ha venido transformándose, ¿no? Y sí, de ser una ciudad, yo diría, en gran medida conservadora en muchos aspectos, pero que a la vez se ve trastocada, y lo digo en el mejor sentido del término, por, pues, la presencia de otras, digamos, personas, con otras culturas, con otras creencias, con otras formas de pensar y de hacer vida cotidiana en San Cristóbal, ¿no? El tema de la vida cotidiana para mí es esencial a lo largo de todo el libro, porque justo es en la vida cotidiana donde nos confrontamos con nuestra identidad constante, y la vamos intentando resolver, además, cómo lograr una contradicción entre lo que quiero hacer y lo que el mismo contexto me impide hacer porque soy mujer o porque tengo determinadas características que me obligan a ajustarme o acomodarme a determinados, incluso, ámbitos laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en la vida cotidiana donde centro todo esto, y en estas personas, yo le llamo originarias de San Cristóbal de las Casas, sin querer ahondar en el término, porque en sí puede ser bastante controversial ya, pero sí que han tenido, son tercera o cuarta generación, ¿no? De familias que han venido viviendo en San Cristóbal, ¿no? Porque esto permitía un poco tratar de traer como estas costumbres, estos pensamientos, estas formas de vida, ¿no? Desde los abuelos hasta las generaciones que yo entrevisté. Si bien no hice la entrevista a las generaciones de una sola familia, es decir, al abuelo, al papá, a la mamá, de una misma familia, porque no fue así, sino entrevisté a personas de edades mayores, que podrían ser abuelos o abuelas, y a gente más joven, de 20, 30 años incluso, aunque pertenecieran a familias diferentes. Aquí el tema era poder hacer una comparación generacional, de alguna manera, entre lo que ha venido cambiando y lo que no. Y claro, entre eso que ha venido cambiando y lo que no, obviamente me voy dando cuenta que son las generaciones adultas, en donde en algún punto las contradicciones entre el ser y el deber ser, si lo queremos decir de manera muy simple, se ven menos trastocados, porque hay una construcción muy arraigada de lo que la mujer tenía que ser, por ejemplo, hablando de una señora de 70 años, en su época, en su formación como mujer, como madre, como esposa, que le hacía tener menos, por lo menos de las que yo entrevisté, ¿no? Hablo de puntualmente la gente que entrevisté. Menos cuestionamiento respecto a ese deber ser, un poco mayor conformidad, mayor vivencia de eso, a lo mejor menos autocrítica, aunque encontré la autocrítica entre algunas de estas mujeres, sobre todo en lo que tenía que ver a la experiencia de violencia dentro del hogar, en ese sentido, básicamente. Pero no en su ser madre o en su ser esposa. A diferencia de la gente más joven, donde eso se veía mucho más trastocado, entre lo que yo, lo que incluso mis padres y mis abuelos me han enseñado, que debía ser como mujer o como hombre, incluso proveedor económico. O sea, estos elementos que también de pronto se pueden dejar de lado y que son importantes en la vida de los varones. Y cómo la misma experiencia cotidiana y diaria nos enfrentaba entre lo que realmente puedo ser, debo ser, y lo que socialmente y culturalmente y económicamente me es posible hacer y ser. Pareciera que esto puede ser bastante armónico y en realidad hay una constante contradicción. Y ya sabemos bien que los seres humanos somos contradictorios casi que por ser, ¿no? El tema aquí es que esta contradicción es justo es lo que busca, era el objetivo de la investigación. Buscar qué tanta conciencia había de esta contradicción. O sea, no es conflictiva si no se es consciente. Es decir, si yo vivo esto y vivo aquello y no tomo clara conciencia de eso, aunque pueda ser conflictivo y no lo reviso ni lo analizo, pues no me genera ni problema, ¿no? Pero cuando esto se hace tan consciente que, claro, lo encontré entre la gran mayor parte de las personas que fueron entrevistadas, es cuando se genera el conflicto y se genera la crisis y se genera el malestar, ¿no? Un poco todo esto para llegar al tema del malestar, que es una categoría, también eje dentro de todo el libro, digamos, de la investigación cuando esta se realizó y que nos lleva a este libro. El malestar es eje porque, a diferencia de lo que en el ámbito psicológico incluso se puede considerar en términos bibliográficos, el malestar como algo negativo y como resultado de una crisis, incluso algo que puede resultar de parte de... que habría que evitar. Yo retomo mucho la propuesta de Mabel Gurín, ¿no? En términos del malestar como algo más bien como una oportunidad, ¿no? No lo dicen estas palabras, así lo quiero explicar, más bien el malestar como una oportunidad para reflexionar, analizar aquello que nos está causando contradicciones y poder ir hacia la búsqueda, ¿no? De, por eso hablo, el malestar como vía. La vía para buscar alternativas cotidianas que nos permitan, en realidad poder romper ciertas barreras y nos lleven a la vivencia de mayor satisfacción, reconstrucciones identitarias incluso, ¿no? ¿En qué sentido la reconstrucción identitaria? Lo quiero poner en un ejemplo. A una mujer que se cuestiona mucho el que fue mamá, sin embargo, en algún punto dice, en realidad quería ser mamá o me vi casi, casi como llevada por la corriente y soy mamá ahora, ¿no? Y no hay vuelta atrás, además, en ese ser mamá. Ni quiere que haya vuelta atrás porque es difícil pensar, entre las mujeres que entrevisté era difícil pensarse, ya no como mamá siéndolo, ¿no? Anular al hijo o a la hija, pues obviamente, para estas mujeres era inviable. Entonces, en ese sentido, poder hacer este cuestionamiento que ellas mismas se hacían de lo que fue, lo que hizo, lo que les llevó a ser madres, cómo poder vivir la maternidad incluso, ¿no? Algunas de ellas de otra manera, menos conflictiva, menos acusándose de lo que pudieron haber hecho y lo hicieron, un poco volver a reconstruirse de alguna manera, identitariamente reconstruirse para tener mejores alternativas de vida, incluso alcanzar aquellas metas que pudieran estar quedando estancadas por creer que eso ya no es posible o viable. Entonces, el malestar como vi es eso, el malestar... En psicología manejamos que las crisis son necesarias y fundamentales, si no hay crisis, no hay cambio. Ese es un hecho, ¿no? Un hecho psicológico, digamos, y en el que creo, además, por supuesto, ¿no? Pero la crisis no necesariamente nos puede llevar al malestar. Y para mí la clave es el malestar, porque el malestar lo defino como la constante contradicción que vive un hombre o una mujer entre lo que es y lo que hace en su vida cotidiana y lo que le gustaría o creería que puede ser y desearía ser incluso y que podría procurarse en la vida cotidiana incluso, ¿no? No estoy hablando del ámbito laboral, un ámbito específico ni familiar, no, lo que se vive cotidianamente. A mí, en este libro, lo que me mueve es eso que escucho en la consulta, cómo esa queja constante de lo que se vive cotidianamente, ¿no? Y, claro, en esa cotidianidad se ve expresa, pues, elementos de la vida laboral, de la vida familiar, de la vida de pareja, por supuesto, ¿no? Entonces, la idea y el objetivo de esta investigación, de este libro, es poder mostrar no solo cuáles son las contradicciones y conflictos que viven mujeres y varones cotidianamente en un contexto específico como es el de San Cristóbal de las Casas, que tiene una historia, además, muy particular, ¿no? Una historia, y no solo una historia, sino actualmente es un contexto que está enmarcado por una serie de contradicciones sociales, culturales, económicas, de clase, ¿no? De raza, incluso, ¿no? Cómo todo eso trastoca nuestras vidas cotidianas y cómo las vamos... Y me incluyo, me incluyo, sin duda, en esto, porque además de que soy originaria de San Cristóbal, no así mis padres, pero sí yo me considero alguien que ha tenido todavía mucho todo este baraje, esta construcción desde la gente que vivimos acá. Y claro, ¿no? Obviamente, el proyecto me toca y me trastoca, sin duda, como mujer, como... Pues como mujer, creo que ahí lo querría yo dejar ahora. Y, este... Entonces, es mostrar eso, mostrar cómo San Cristóbal es un lugar, una ciudad contradictoria, tal vez como muchas, pero yo hablo de San Cristóbal, puntualmente, y cómo en ella constantemente nos estamos enfrentando... A lo mejor no somos tan conscientes siempre, afortunadamente, tal vez, y no sería una locura, pero de cómo estamos constantemente enfrentándonos a esto que queremos ser y a lo que deberíamos ser y lo que nos gustaría ser y lo que se puede socialmente o no, y cómo la gente lo va resolviendo. Aquí, en caso de quienes entrevisté, cómo lo han ido resolviendo, cuáles son las vías, y aún viviendo el malestar, la vía no siempre lleva hacia lo que a lo mejor yo hubiese querido encontrar. El cambio, sí encuentro cambio, pero el cambio no se necesariamente va, el cambio hacia la ruptura de patrones o de estructuras, incluso patriarcales, estructuras que nos, en caso de las mujeres, nos someten o nos limitan o nos hacen seguir permitiendo o no más o menos a algunas mujeres determinados niveles de violencia. Aún después del vivir el malestar y de hacer todo ese cuestionamiento, el cambio no siempre lleva hacia lo que, lo digo personalmente, a lo que yo hubiera querido encontrar, ¿no? A mujeres tal vez con más posibilidades de de autonomía, de autoestimas más elevadas, con mayores posibilidades de resolver situaciones de violencia en donde no se tuvieran que ver enfrascadas en las mismas, en fin, incluso los varones, ¿no? Los varones, el cuestionamiento va mucho en el sentido más de la virilidad, por supuesto, y del poder económico, varones desempleados, por ejemplo, me tocó entrevistar a varones o con ingresos menores al de las parejas, ¿no? A sus parejas mujeres. Lo recalco porque me enfoqué a parejas heterosexuales, ¿no? Pude haberlo hecho por otro tipo de parejas, pero me enfoqué a ellas justo por esta búsqueda que estaba haciendo puntualmente de la repetición y la reproducción de estereotipos sociales, culturales o estructuras patriarcales que nos enmarcan a mujeres y varones en prácticas y ejercicios de nuestro ser mujer o varón de manera diferenciada y desigual, por supuesto, también, ¿no? Desigual e injusta. El término de justicia también es un concepto clave dentro del libro porque lo que puede hacer detonar la vivencia de un malestar tanto en varones como en mujeres es el vivir algo como injusto. Mientras algo no se viva como injusto, cuesta un poco más lograr tomar esa conciencia de que lo que se está viviendo no debería o podría ser diferente o no se debería estar viviendo, ¿no? Este, es el término de, el término, la vivencia de la injusticia, eso es clave. La justicia. Si yo veo que lo que vivo como injusto quiere decir que lo vivo como injusto porque estoy viendo beneficios a otros o a otras y desventajas para mí. Pero si no lo veo como injusto puede que lo viva como algo propio de mi vivencia o que incluso es algo que yo me busqué, que yo he procurado en mi vida, bueno o malo, entonces, regularmente lo malo. Entonces, eso inmoviliza a las personas, inmoviliza, nos estanca, nos imposibilita de muchos cambios que podrían ser benéficos. Entonces, el libro tiene como objetivo hacer todo este análisis, toda esta reflexión y llevarlo finalmente a, por eso pongo, mujeres y varones en búsqueda de cambio. ¿Qué cambio puede ser? Aquí a lo largo del libro lo van a encontrar, ¿qué cambios se han llevado a los varones y mujeres? No necesariamente es el que deseamos en donde pueda llevar a estas personas a un, a una vivencia más, más satisfactoria de la propia vida. No necesariamente fue así ni es así, por lo menos hasta el momento en que yo concluí con, con estas entrevistas o con este proceso, con este proyecto. ¿Por qué lo digo así? Pues porque el hecho de que yo haya concluido las vidas de las personas continuando, no sé en qué estarán ahora, a lo mejor están en situaciones probablemente más, más satisfactorias desde mi punto de vista o de mayor justicia para sus vidas o de mayor, de situaciones más, menos injustas o desiguales, no lo sabría, pero las vidas de estas personas continuaron, Continúan hasta donde yo sé todos y todas todavía viven, afortunadamente muchos de ellos conozco, reconozco o tengo incluso contacto y el malestar como vía, el malestar como vía porque en esa búsqueda de cambio la propuesta a lo largo de todo el proyecto y a la que se llega en el libro es una propuesta de utilizar el malestar como la vía para la transformación y el cambio, ¿no? Claro, procurándolo, incluso pensando ya en el ámbito subcológico y trasladando al ámbito subpsicológico el malestar como vía para procurar en la consulta clínica el cambio y la transformación hacia situaciones de mayor justicia, mayor igualdad para las mujeres, menos vivencias de situaciones o buscar fortalecimiento de las mujeres y los varones, principalmente las mujeres para salir de esas situaciones de violencia en las que se encuentran inmersas, o sea, el malestar como vía para ello, ¿no? Es como finalmente el proyecto termina apuntalando a una propuesta de utilizar principalmente en el ámbito psicológico, yo creería que al final cada quien podría darle el uso o la categoría como pudiese ayudarle mejor a entender y comprender procesos sociales, ¿no? Pero en el caso puntual del origen, por eso llevo del origen, que es el psicológico, al final termina aterrizando por ahí, pero con todo un badaje ya muy distinto de comprensión de toda la estructura social, cultural y todas estas estructuras que nos enmarcan, que nos alinean, finalmente nos impiden, nos limitan y cómo se ha logrado, porque se ha logrado sin duda, ir buscando estas vías que nos permitan mayores, unas vidas más placenteras, por decirle de alguna manera, ¿no? Entonces, pues por ahí está como el objetivo del libro, hay una serie de capítulos que no me quiero ahondar en ellos, más bien los invitaría a la lectura del libro, todos sus apartados desde los teóricos o los tratamientos teóricos, metodológicos, un poco he querido señalar ahora de manera muy breve, hasta los resultados y todos los capítulos básicamente son el análisis de estos resultados que nos llevan a esta propuesta última del malestar como vía, ¿no? Y pues eso, y en todo caso también invitarles a la lectura del libro, ojalá les pueda ser de actividad o pueda ser un semillero para futuras investigaciones que puedan desprenderse dudas o interrogantes o resolver algunas de ellas y es así, pues qué bueno, es el objetivo de todo proyecto, de toda investigación y de todo libro al final, ¿no? Poder aportar y no solo aportar para saber, sino aportar para hacer un uso efectivo ya en la práctica puntual de cada quien, ¿no? Y en el caso puntual mío, en la práctica clínica, que debo de decir que si la trato y procuro justo hacer alusión a mi propio, a mi propia construcción en el libro, ¿no? Para mi propia práctica clínica. Y bueno, invitarlos a revisarlo, lo pueden encontrar en el repositorio del Sesmeca que es repositorio.sesmeca.mx y pues, pues espero que si se da la oportunidad de leerlo, les sea muy útil y puedan disfrutarlo. Muchas gracias. Adriana. ¡Gracias!